Una entrevista al Rojo Vivo. No se vayan. Hola, soy Shakira y ya estoy aquí en Al Rojo Vivo con María Cereste. No se lo pierdan, no cambien de canal. Gracias, Mari. Ahora regreso después de una pausa con Shakira, que ya está entrando por la puerta de nuestro estudio para una entrevista al Rojo Vivo. A nuestro programa, Al Rojo Vivo. Qué bueno tenerte. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, te veo haciendo todas esas maromas y la verdad que yo no sé de dónde sacas tanta energía. Yo tampoco. No, tienes que dar el secreto. Serán los chocolates, los dulces. Sin dulces no puedo funcionar. Bueno, tú sabes que... Necesito el azúcar todos los días de mi vida. Bueno, eso es una de las cosas malas. Yo creo que tu canción dice, se siente bien todo lo que hace mal. Yo creo que los chocolates califican. Amén. En todo eso. Sí. ¿Se siente bien todo lo que es malo? Casi todo, desafortunadamente. Yo creo que eso es la naturaleza humana. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Hay una cosa interesante de esa canción que tú acabas de sacar ahora, el nuevo video musical, que dice, me llené de coraje y me fui a caminar por el lado salvaje. Y yo quería preguntarte si en la intimidad tú te tienes que llenar de coraje o si te naces. Creo que ya es... Ahora ya que me siento un poquito más mujer, me siento más en control también de mi propia vida, creo que se me hace más fácil también obedecer un poquito más a mis deseos más profundos. Creo que por muchos años, sobre todo cuando uno tiene 20 años, es como una segunda adolescencia, ¿verdad? Yo creo que uno todavía tiene que reportarse ante tantas instituciones y la familia, los vecinos, los amigos, la religión y el Estado. Creo que a medida que van pasando los años uno va alcanzando una nueva independencia. Una seguridad en sí misma y también te vas descubriendo como mujer, por supuesto. También, y aceptándote a ti misma, ¿no? No recuerdo cuando tenía 20 años me ponían demasiado maquillaje, era como que quería esconderme o cambiar cosas de mí misma, demasiadas cosas. Hoy creo que me siento, no es que me dejo de poner maquillaje, todavía lo uso, lo usamos, bueno, es una gran ventaja, pero creo que me he aceptado más a mí misma. Ya como que uno, cuando llega a los 30, piensa, bueno, lo que ves es lo que hay. Hay formas de mejorar algunas cosas, pero ya hacer cambios radicales no va. Entonces. Te pregunto, porque también en La Loba, pues la verdad que eres en ese video un animal de sensualidad. Yo creo que hasta las mujeres nos quedamos hipnotizadas viéndote. Y yo creo que la pregunta de todos los que están allá afuera es, ¿eso es el show que se lleva Antonio de la Rúa en la privacidad del hogar? Porque si es así, ¿qué hombre tan afortunado? Hay que preguntarle a él. A ver qué te dice. Acabo de regalar un perrito. Sí, yo me acuerdo, un baltiz. Un baltiz, sí. Estaban diciendo que eso lo estaban usando para practicar para cuando tuvieran babies. Sí, seguimos practicando porque ahora tenemos dos más. Ya si, ahora son tres, pero bueno, hay un momento dado en que hay que pasar de perros a niños, ya hay más práctica como loco. Me parece que sí, ¿verdad? Eso están los planes. Sí, sí, están los planes. Todavía me falta una gira más y ya después ya vamos a tener una conversación Antonio y yo. Te voy a contar. ¿Te ves como mamá? ¿Te ves como mamá? Sí, sí, me veo como mamá. Sí, me encantaría. Me encantan los niños, me encantan. Y creo que ya mi cuerpo ya está casi listo para reproducir. Muy bien. Bueno, yo creo que viéndote ahí, yo creo que sí que está listo. Bueno, la verdad, esto es un consenso general, no es mi opinión solamente. Quería preguntarte sobre cuál es el éxito de la relación entre ustedes dos, porque llevan ya tanto tiempo juntos, más que muchos matrimonios. Y yo creo que, me imagino que parte de eso tiene que ver con que hay admiración mutua, porque esa es la clave en toda relación. Sí, hay admiración mutua, hay respeto mutuo, hay mucha amistad entre nosotros. Es mi mejor amigo y además mucho apoyo. Me apoya a él en lo que hago y lo apoyo a él en lo que él hace. Y creo que eso es muy importante, ¿verdad? Respetar las libertades individuales de cada cual. Jamás me ha cortado las alas, jamás ni siquiera he intentado decirme, no hagas esto, no vayas para allá, o porque no estás más tiempo conmigo. Jamás. Ha sido absolutamente, ha sido el viento debajo de mis alas. Y desde que lo conocí, todo ha sido para mejor. Entonces, eso ha sido un muy buen termómetro de la clase de persona con la que estoy, ¿verdad? Y creo que él puede decir también lo mismo. Creo que yo también lo apoyo y le doy libertad para realizar sus sueños. Y eso hace aumentar el amor. Aumentar el amor. Y yo creo que también ayuda a que él también es exitoso por su cuenta. Sí. Porque eso yo creo que es parte de la clave del éxito de la relación. Sí, por supuesto. Para mí es muy importante que él tenga sus propios proyectos y que se sienta realizado en ellos. Así que sí, ahora mismo está desarrollando un proyecto en las Bahamas. Y tiene también... ¿Qué tal está viviendo? Bueno, nosotros, si vivimos una parte del tiempo en Bahamas, él vive una parte del tiempo en Nueva York, que es donde tiene su oficina con sus socios en negocios distintos a la música. Y también él supervisa toda la parte aburrida de mi carrera, que es la finanza, la parte legal y todo eso. La parte con la que tú no quieres... Con la que yo no quiero saber nada. Y en eso él es experto porque es abogado. Entonces, bueno, tenemos el full package, el paquete completo. En la loba tú dices que tú quieres un lobo domesticado. ¿Es Antonio un lobo domesticado o no? ¿Cómo es que dice la letra? Dice que tú quieres un lobo... Yo quiero un lobo domesticado. Un lobo domesticado. Sí, sí, sí. Sí, es un lobito domesticado. ¿Tú crees que estás de acuerdo con eso? Ah, no, pero es que si fuese salvaje y estuviese por ahí dando vueltas con quien no queremos, ya no hay forma. La canción también dice... Eso no es negociable, ¿verdad? No, eso no es negociable. Y después de nueve años, menos todavía. Óyeme, si él no fuera manso con una mujer que le baila así, yo no sé qué hombre va a ser manso en esta vida. Pero es que por eso hay que bailar así. Ya lo sé. Hay que coger clases. Hay una parte que dice, llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. ¿Tú sabes cuántas amigas mías quieren que tú seas su amiga para que le localices buenos solteros? Está difícil eso. Está difícil. Te digo que tengo varias amigas tratando de localizar y es una tarea dura. Por eso tengo una canción aquí en este disco que se llama Men in this town, los hombres en la ciudad. Y habla precisamente de la dificultad que tienen muchas mujeres hoy en día en conseguir el príncipe azul. ¿Verdad? Están escondidos por algún lado. No sé, tengo unas amigas fabulosas, divinas, inteligentes y siempre se están quejando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que eso le pasa también a los hombres. Yo tengo tantos amigos que me dicen lo mismo, consígueme una amiga tuya, que valga la pena. Yo creo que eso pasa a los dos sexos, es una cuestión de percepción. Nos estamos desencontrando en algún punto. Es la tecnología. Puede ser la tecnología. Bueno, vamos a... Alá nos acerque y no haga lo opuesto. Vamos a ir a una pausa comercial rapidito y regresamos con más de Shakira, hablando de cosas interesantes con ella. Es la verdad. Continuamos con Shakira al rojo vivo y estamos hablando de tantas cosas. Hay una parte que es la que más me encanta de ti. Yo siempre he dicho que, y lo he dicho abiertamente y no soy de adular a la gente, que pienso que eres la mejor artista que hay en inglés y en español, porque haces de todo y lo haces todo a la perfección. Ay, te quiero. No, yo sé que el cariño y la admiración es mutua. Y te quería preguntar, porque una de las cosas que me encanta es que yo creo que tú te has identificado ya desde temprano en tu vida como ciudadana del mundo. Y eso es tan importante, porque cuando uno tiene éxito, uno tiene que dar. Y es un experimento maravilloso cuando empiezas a dar y te das cuenta de lo adictivo que es. Sí, sí. Genera demasiada alegría, satisfacciones. Entonces, recorrer el mundo ha sido el mejor regalo de mi vida, poder aprender de tantas culturas. Y a veces también, eso que absorbo, lo capitalizo y lo redirijo a través de mis canciones, de mi música. Creo que este álbum en sí, en general, posee muy claramente el elemento de la fusión de muchas culturas, distintas influencias de distintos países del mundo. Aunque sea un álbum más bailable y quizá un poco más electrónico que los anteriores, todavía mantiene ese elemento de fusión. Y yo creo que eso es un poco por los viajes. Y tu música siempre también tiene, escondido en muchas partes, mensajes de paz. Sé que estuviste hace poco en la Universidad de Oxford. Me invitaron a hablar en la Universidad de Oxford. Y yo creo que fue una gran sorpresa para mí, una oportunidad magnífica de poder expresar y explicar por qué estoy tan apasionada por el tema de la educación. Por qué vengo trabajando en educación desde que tenía 18 años. Y por qué uno de mis más grandes compromisos es el de promocionar, el de abogar por la educación universal, por todos esos 75 millones de niños que no tienen ningún acceso a educación primaria en el mundo. Siento que es parte de un compromiso que adquirí hace algunos años, desde que establecí mi fundación en Colombia, desde los 18 años. Y la verdad, como decías antes, encuentro tantas satisfacciones en eso realmente, porque se ven los frutos del esfuerzo, se ven los resultados. Cada esfuerzo, cada poquito de energía depositado en esa tarea, se nota. Se nota, la educación transforma las vidas de la gente. No solamente de los niños que la reciben, sino también de comunidades enteras. Y realmente es el arma más efectiva para erradicar la pobreza. Lo he visto con mis propios ojos y no hay nada en el mundo que me pueda quitar esa idea. Y sobre todo, es importante que todos estos niños crezcan también en un mundo donde haya paz. Me gustó mucho lo que dijiste allí en Oxford. Dijiste que tú querías que la juventud del año 2060 nos viese como una generación que tuvo la misión y el compromiso con la paz global. Y que en vez de enviar 30.000 soldados a Afganistán, enviaran 30.000 educadores. Lo cual, estoy 100% de acuerdo. Sí, y mira, en el último año, precisamente en Afganistán, los extremistas, los grupos extremistas han bombardeado escuelas, las han destruido, más de 600 escuelas. ¿Por qué? Porque se sabe que la educación es realmente el arma más eficiente para alcanzar la paz, para erradicar la pobreza, para prevenir enfermedades, pero también para garantizar un mundo estable, políticamente estable, un mundo próspero. De eso no hay duda. La educación libera sin duda. Por último, quería preguntarte, ¿cómo tú te ves en el futuro? ¿Te ves como artista? ¿Te ves como productora? ¿Te ves como filántropa? ¿Cómo te ves en el futuro de aquí a, digamos, 30 años? Me veo como mamá, me veo como artista también. No sabría hacer ninguna otra cosa, así que... Y lo más conveniente es que mantenerme empleada, porque desempleada no soy buena para nada. Así que mejor sigo escribiendo música y, bueno, y colocándome frente a nuevos desafíos. Y sobre todo, de la mano de este compromiso por la educación, por la infancia, que es algo que me llena el corazón. Yo creo que cuando sea mamá, aún más. Entonces, voy a ser una obsesiva del tema. Nadie va a poder detenerme en esa tarea, ¿no? De la forma que pueda contribuir, así sea de una forma pequeña, pero me gustaría ser parte de la solución. Y yo creo que mucha gente allá afuera está trabajando también para ser parte de la solución y yo me quiero unir a ese grupo de gente. Bueno, si vas a ser una mamá tan buena como artista y profesional, te auguro muchas cosas buenas. Es difícil balancearlo, pero sí se puede. Se puede. Yo confío en que... Viendo el álbum para la tema de Navidad. Estoy contenta. Aún no sé, pero voy a estar con la familia. Eso sí, con la familia, con los sobrinos, con el semiesposo. ¿Con el lobo domesticado? Con el lobo domesticado. Oye, ¿y hay boda con el lobo domesticado o no estar tan domesticado? Estoy muy joven para casarme. Ah, sí, que chévere, perfecto. Eso le voy a decir yo a mi hija, que hasta los 40 no se casen. Exacto, perfecto, porque los 40 son los nuevos 30. Claro. ¿Verdad? Y los 30 son los nuevos 20. Claro, y como te vienes descubriendo... Como vemos todos, vamos todos. Como principalmente hoy te diste que cada década te descubres más como mujer, a los 40 que estás, perfecta. Mira, yo hoy entiendo a mi mamá mucho más que lo que la entendía hace 10 años. Yo también a la mía. Sí, ¿verdad? Oye, la mejor de la suerte. Qué gusto tenerte aquí. Qué linda es. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Quiero chévere. Gracias.